Siempre me piden casos empresariales de éxito del sector retail, pues llegó el momento. El día de hoy vamos a ver el caso de éxito de Sencosud, que partió en Chile hacia el mundo. Hola amigos, mi nombre es Anor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque me estoy divirtiendo y estoy aprendiendo. Ya tenemos más de 670 videos en este canal a tu disposición para aprender sobre distintos temas, marketing, innovación y emprendimiento. Hechos con mucho cariño y mucho aprecio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el caso Sencosud, desde Chile para el mundo. Veamos. Sencosud fue fundado por el alemán Horst Polman en Chile, quien partiendo desde el sector supermercados, fue creciendo hasta convertirse en uno de los grupos económicos más grandes de Latinoamérica. Horst Polman nació en Kassel un 22 de marzo de 1935. Kassel se encuentra en el centro de Alemania, a orillas del río Fulda. Después de la Segunda Guerra Mundial, llega a Argentina, donde trabajó de telefonista a los 13 años. Para luego, de persecuciones a su padre, llegó a Chile en 1950 a la edad de 15 años. En 1952, la familia compró un restaurante local llamado Las Brisas, en la ciudad de Temuco, al sur de Chile, que lo tuvieron en ese mismo rubro, bajo la gestión de la familia, por aproximadamente unos 10 años. Fue en 1963 cuando transformaron el restaurante en un pequeño supermercado de unos 160 metros cuadrados, ya bajo la gestión de los hermanos Horst y Jürgen. Aquí comenzaron a aprender del sector y a crecer progresivamente en la ciudad. En 1970, Horst se alejó de la gestión de las brisas, que quedó en manos de su hermano Jürgen. De esta manera, se traslada a Santiago para fundar su nueva marca de hipermercados, Jumbo, en la comuna de Las Condes, en Santiago, con una superficie mayor a los 7.000 metros. El 10 de noviembre de 1978, Horst Polman funda Sencosud, como una empresa que se convertirá en la base de su crecimiento futuro. Los siguientes años serían periodos de nuevas aperturas, compras y expansión. En 1982, Sencosud inaugura su primer hipermercado Jumbo en Buenos Aires, ubicado en la zona del Parque Brown, con una superficie de 7.000 metros cuadrados. Debido a ese éxito, ese mismo año ingresa al rubro de los centros comerciales al inaugurar Jumbo Centro Comercial en la ciudad de Buenos Aires. En 1988, continúa con su expansión hacia Argentina, con la apertura del Mall Unicenter, y ya en 1993, inauguran los centros comerciales más grandes de Chile y Argentina, que son el Alto Las Condes y la tienda de artículos y mejoramiento del hogar, llamada Easy. En el 2003, se da un nuevo paso en el sector de supermercados, con la compra, por parte de Sencosud, del supermercado San Isabel en Chile. Esta adquisición permitió incrementar su participación hasta el 20% dentro del canal Supermercados. Adicionalmente a la apertura de dos nuevos centros comerciales en Santiago, comienza el desarrollo de la parte financiera con la incorporación de Sencosud, administradora de tarjetas de crédito S.A., junto con el lanzamiento de la tarjeta de crédito Jumbo+. En el 2004, se adquiere los supermercados Disco en Argentina, también propulsada por la apertura a bursátiles Sencosud en la bolsa de valores, con una primera recaudación de 332 millones de dólares. En el 2005, Sencosud toma propiedad de la cadena de tiendas por departamentos París, que ya contaba con 21 tiendas en Chile. En el 2007, adquieren G. Barbosa en Brasil, junto con Wong en Perú. Y en el 2010, continúa con su expansión geográfica, con la compra de Superfamilia en Fortaleza, Perini Comercial y Bretas en Brasil. Ya en el 2012, Sencosud da un salto a Colombia, comprando Carrefour, convirtiéndose en una de las principales figuras comerciales de toda América, y consolidando su posición en la región. En el 2019, se abre una polémica por las deudas del grupo a nivel regional, generadas por sus consecutivas compras de negocios, que aún no han generado las utilidades esperadas. Sin embargo, el grupo se mantiene firme en su estrategia de crecimiento y su plan de reparto de utilidades. Ya en el 2020, debido a la nueva etapa comercial generada por la crisis del coronavirus, la corporación define sus lineamientos para el desarrollo intensivo del comercio digital, lo que con seguridad le abrirá las puertas a nuevos sectores y países. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí abajo un link para que vayas a nuestra empresa y veas nuestro entrenamiento comercial, asesorías y coaching gerencial. Date una vuelta por ahí y seguramente encontrarás algo que te guste y te sea de utilidad. También si tienes preguntas, comentarios, alguna historia que contar, algo para agregar a esta historia, ponla aquí abajo, encantado de recibirla. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.